Los paisanos de Guerrero 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 A ver a toda la gente de Guerrero esto dice Y sigue a ver que se oiga ese grito dice ¡Ay! A ver, la raza de Guerrero ¡Las mujeres! El grito de los hombres dice ¡Ay! Angrejito playero Que camina en la arena Va buscando la nena Que se vaya de la playa Con sus cuatro cuadritas Caminando ligero Con sus tocos parados Que padecen la antena ¡Lueven el ritmo! ¡Ay! ¿Ya se cansaron? ¡No! A ver que se oiga el grito dice ¡Se cansaron! ¡De las mujeres! ¡Los hombres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Carejito playero Que camina en la arena Va buscando la nena Que se vaya de la playa Con sus cuatro cuadritas Caminando ligero Con sus tocos parados Que parecen antenas ¡Ay! 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 ¡A ver! ¡Dice! ¡A ver! ¡Se cansaron! ¡Ay! 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 ¡Ay Súbele, súbele Súbele, súbele